Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. El Paquete Económico 2019 del Ejecutivo Federal es una propuesta que cumple con las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Austero y transparente. Que cierra el paso a la corrupción que año tras año habría enormes boquetes en las arcas de la nación en perjuicio de los mexicanos. A similar el cambio le está costando mucho trabajo a quienes durante décadas gozaron de los privilegios que les daban los gobiernos neoliberales y quienes hoy tiemblan ante la realidad de vivir en la austeridad republicana y la justa medianía. Decía que el cambio les está resultando difícil porque acaba con las trampas del paquete económico. La subestimación de los ingresos ha llegado a su fin. Más vale entenderlo de una vez. Durante la discusión y en las comparecencias del secretario Urzúa y el subsecretario Herrera quedó muy claro que terminó este vicio en la integración de las finanzas públicas. Estamos ante una propuesta de paquete económico donde priva la transparencia. Un paquete que acaba con el uso discrecional de los recursos que termina con el regateo de los recursos a las entidades federativas. Ahora los gobernadores ya no tendrán que hacer humillantes filas en el Palacio de Covián para pelear recursos. Estamos ante un paquete económico diferente. A los que no entienden o pretenden no entender el cambio de la Cuarta Transformación les aclaramos que están revisando mal este proyecto. Siguen en la misma inercia que durante años les dio jugosas e ilícitas ganancias. En esta propuesta esos recursos están donde corresponden. Así es que revisen bien. Este paquete contiene dos variables fundamentales. El equilibrio macroeconómico y el crecimiento del gasto social. Premisas que parecen irreconciliables. Los índices de crecimiento económico de dos puntos del Producto Interno Bruto tipo de cambio de 20 pesos por dólar y el precio de 55 dólares por barril de petróleo son reflejo de la prudencia en el manejo de las finanzas públicas. Reconocemos el equilibrio presupuestal y el superávit primario de 1% que dan certeza de la capacidad de pago de los empréstitos que tiene comprometidos el gobierno federal por la deuda contraída en sexenios anteriores. Algunas calificadoras han establecido sus opiniones con base en la deuda de las empresas productivas del Estado que durante décadas fueron la gallina de los huevos de oro y terminaron casi por desaparecerlas. Con este paquete económico iniciamos la recuperación de las industrias eléctrica y energética. Es muy claro el proceso que vive el país. Es un hecho la desconfianza de los ciudadanos de que sus contribuciones se destinen al bienestar de la colectividad y no se vaya al enriquecimiento de unos cuantos. El actual gobierno tendrá que recomponer esta lamentable situación y mejorar la recaudación sin terrorismo fiscal al tiempo de lograr la confianza de los contribuyentes de que esos recursos se verán reflejados en su bienestar. México es uno de los países que más tiempo invierte para que los ciudadanos cumplan con las obligaciones fiscales. Para cambiar esta inercia se tendrá que operar a la brevedad un nuevo sistema tributario que facilite a los ciudadanos cumplir con esta obligación. A nivel internacional tampoco andamos nada bien. Tenemos una de las peores calificaciones en recaudación de impuestos porque grandes contribuyentes son también grandes evasores. Todo esto será remediado, no lo duden. Otro tema importante es el fortalecimiento de la recaudación en las entidades federativas porque su deficiente manejo genera un problema de dependencia de la Hacienda Pública Federal y por consiguiente frena el crecimiento del país. Existe un marco legal que ha intentado poner orden pero es insuficiente. La tarea es poner mayor cuidado tanto en el seguimiento del gasto que se asigna como de la deuda que se contrate. A nivel federal ya se ha dicho habrá un manejo responsable de la deuda y no se permitirá su incremento. Solo se contratará la que se requiera para el manejo de compromisos contraídos por los antecesores y la liquidez que el gobierno requiere para operar. Por último, quiero señalar que la responsabilidad con que se elaboró el presente paquete económico se ha dicho que no respetamos la autonomía de las instituciones, nada más falso que eso. Y como muestra, quiero señalar la reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la que se establece el respeto de la autonomía del Banco de México. En este gobierno, la Secretaría de Hacienda dejará de meter las manos en la operación de este órgano fundamental para el desarrollo de la economía. Es así que de manera independiente este órgano autónomo estimó la inflación para el siguiente ejercicio fiscal. Vamos a hacer la realidad vamos a hacer una realidad la cuarta transformación. Hacer más con menos. Hacer que lo público funcione. Que la patria sea grande. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.